29-11, Pozuelo, Alcorcón, segunda división A, jugadores locales, Anchi y Julián, 31-11. 32-11. Para Pozuelo, 33-11. ¡Vamos, chicos, que ya es nuestro! A partir, tiene suerte. Se ha salido redondo, ¿eh? Se ha colocado de piernas. Se ha colocado mal de piernas. Se ha colocado mal de piernas. Una semana trabajo, cuatro y otra cinco. Lo que pasa es que curro doce horas. O sea, si me toca. Bueno, menos trabajo, curro seis. Todo el puto día sentado. ¿Tú crees que a mí eso me gusta, estar sentado todo el día? Creo que no. No. Más doce horas. Doce horas en un coche acaba hasta los huevos, tío. Es que está diez horas ocho horas haciendo lo mismo. Acaba por… A mí me gusta mi trabajo, ¿eh? A mí me gusta, pero bueno que… Manche que está ocho horas ahí vas empujando por lo mismo. No se vea que no se vea. Doble. Venga, un tantito. Vamos. Te voy a regalar una muñequera, macho, para tu cumpleaños. Qué muñequera. Es como de la NBA, pero de los años... de los de Karina Bulliabanos. O Patrick Ewing. Esa de padel. De bullpadel. Retro, retro. Uy, va. No se nota que no puede ser. Yo si juego. Si, yo iba a ver. No la bola. Pues hasta derecha la levanta ya. Hemos cambiado a jugar fray casi en casa, ¿no? Juega. Para el coble. Parecía regular, macho. Buena, buena. Es que se hace el mañana, ¿no? Sí. Sí. ¿Móstoles en Fonlabrada? Sí, a las 10. A las 10, sí. Partida. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!